Kennedy y Randy Orton, que son, digamos, mayoritariamente abucheados. Comienzan las actividades, ahí está, pues, Kennedy, fíjate que tiene más pinta de boxeador que de luchador, acenaza la cabeza, sin embargo, de Michael, que va cuando entra a los protectores y dice que tiene que soltar, claro, porque con su cuerpo está invadiendo las cuerdas del cuadrilátero. Totalmente, pero Mr. Kennedy no tiene ningún problema, le da igual lo que diga el árbitro, le está dando un poco de champú de castaña a esos Michaels, pero, madre mía, se ha enfadado John Michael, qué revés, va a volver a insistir con ese revés de derecha, perfecto, ha llegado, pues, al rostro de Kennedy, que se está aferrando con su mano derecha de la cuerda, ahí está, lo va a enviar con el sector, pero reacciona perfectamente Kennedy, trata de buscar, qué pena, se quedó corto, un fallo, eh, de Michael. Ahora sí, ahora consigue hacerle un giro completo, lo tira al suelo, y pisotón, pisotón, le va a quedar la cara, fíjate, la nariz un poquito más larga, ¿no? Y ya está Mr. Kennedy intentando darle el relevo a Randy Orton, que realmente es con quien quiere estar, son Michael, se rompe corazones, y atención, que hay, que el Hardy remata la jugada perfectamente. Pues, fíjate el movimiento, lo que estamos viendo a través de la pantalla de Cuatro, en Present Catch Round, cuando sale este hombre, Jesse Hardy, que está haciéndose reprendido por Kennedy, recuerza ese brazo izquierdo, muy bien, ese lazo perfectamente capítulo de cuello, donde Kennedy va a volar, atención, va a volar sobre el cuerpo, ¡Uy, qué bien lo ha hecho! Pero cogió rápidamente su avión, va a buscar la cuenta, que tan solo llegó a uno. Fíjate la cara que tiene Jesse Hardy, ¿no? Porque creía que podía contrarlo a Kennedy, pero este es un hueso duro de roer. Todavía le queda mucha energía a Kennedy, como acaba de demostrar, al hacer que se ha quitado y se ha comido literalmente con patatas el poste, y en Jardín entra Randy Orton. Y se lo deja servido a Mr. Kennedy para que pueda proyectar los golpes Randy Orton, a pesar de estar al asesino de leyenda, que derecho le ha metido, pues a la cara a Jeff Hardy, en el Kennedy, sale diciendo, busco la inmortalidad y estoy a un paso de conseguirla. Ese es un logro muy importante, ¿no, Fernando? Desde luego que sí, desde luego que sí, es que no sabemos si va a llegar a conseguir esa inmortalidad Jeff Hardy, porque le están quitando el teñido del pelo a base de bien, a base de golpes. Y fíjate, y no puede dar el relevo, no puede darle el relevo, pues, a Sean Michael, que está ahí, pues, mirando el accionar de Randy Orton, que lo ataca, pero reacciona muy bien, que es tarde metiendo a la derecha, luego un puntapié, vuelve, si quiere, pone su mano derecha, lo coge del brazo, pero recupera terreno Randy Orton, por encima la estrategia es perfecta, pero choca con Randy Orton, que es lo mismo que decidir, ha chocado contra una roca. Madre mía, qué tren que acaba de pasar. Y... Llegó a dos. Le ha pasado un auténtico tren por encima, llamado Randy Orton, y ahora me parece que viene el... Efectivamente. El expreso Mr. Kennedy está ahora mismo dándole champú de castaña al pobre Yeja. Volvemos en directo, trácame la capata, púfete. Chico, chica, practica cuatro. Ahí está Kennedy practicando la toma de espalda. Llegó tan solo a dos, así lo indica el árbitro de la contienda, mientras suena Michael, pues, ahí nervioso, esperando que le dé relevo, Yev, ahí está atacando nuevamente. Víctor Cani de rubio de bote, lo lleva contra la cuerda, se va ahí, frena y coloca. Muy bien, el doble patada, vuelo, para darle relevo. Raldo y veloz, pero a Sol Michael que está haciendo estrago. ¡Vamos! Ahí está, ha cogido la escoba mecánica. ¡Ay, sillita eléctrica! ¡Ay, esto sí que duele! ¡Sí, sillita eléctrica, 220, lo estafa contra el tapil! Mal, mira, me gustaría ser Mr. Kennedy en estos momentos, que está ahí, teniendo una... Muy bien, Randy Norton aprovechó Michael que pasaba y le dio, pues, un paseo por la cara, ¿no? Tenía para todos, no sé, Michael tiene para todos, y Mr. Kennedy ha aprovechado esos momentos, le ha dado el tiempo necesario a Randy para recuperarse, y lo que está pasando por una mala situación es este hombre, el rompecorajos. Claro, pero en dos contra uno tiene que abandonar rápidamente el cuadrilátero, pues, Kennedy para dejar repaso a Randy Orton, que está haciendo estrago sobre la testa de Sol Michael, que fíjate, trata de parar los golpes, pero no puede. Le da un respiro, y ahí comete un error Randy Orton, porque darle un respiro a Sol Michael es muy peligroso, ¿no? Es peligroso porque es un hombre que necesita...